Hola amigos, yo soy Abel Mendoza. Bienvenidos a esta cuarta parte donde hablamos sobre los pads de ambientes. En los videos anteriores hemos estado probando estos pads con diferentes instrumentos agregando uno a la vez y en esta ocasión quiero agregar el piano para que probemos cómo estos pads funcionan ya teniendo varios elementos en la mezcla. Vamos a escuchar el demo. Vamos a escuchar el mismo demo. Demo nuevamente y a la mitad vamos a retirar el pad para que vean la diferencia que hace el tener estos pads. ¡Gracias! Y bueno amigos, espero que estos videos te hayan servido, te puedan dar una idea de lo que aporta el usar estos pads de ambientes. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos. Hasta la próxima.